Toca analizar esa ligación titular del Atlético de Bilbao con Jesús Botello. Sí, pues la verdad es que él saca puro el estama, ¿no? Al final Marcelino tira de la cantera muchos de los nombres propios que hoy están en el terreno de juego. Vienen de hacer magníficas temporadas en el filial del Atleti. Y en principio lo que se entiende con el 1-4-4-2, que es la biblia de Marcelino al frente de cualquier equipo en los que ha estado, nos deja dos laterales, uno menos profundo, otro más llegador, sobre todo en la derecha de Marcos, un futbolista total de ida y vuelta, ya lo hizo con Marcelo Bielsa a un nivel excelso. Y luego uno de los jugadores más determinantes, Berenguer, un extremo, ausencia en el fútbol de hoy en día, pero que le da a Marcelino junto con de Marcos una banda derecha en principio muy potente. Hay que estar atentos, tanto Tello como Miranda, para intentar evitar que por ahí nos generen superioridad. En la banda izquierda, Morcillo, Canterano, normalmente delantero, pero que Marcelino ya lo ha utilizado en banda izquierda, dando amplitud también, pero sobre todo más vertical. Y luego arriba el búfalo, Villalibre, un chico que poco a poco se va haciendo con esa posición de delantero centro, aprovechando los minutos que no tiene Iñaki William o García. Y por detrás, Sunset, apunta en este nombre, un jugador que llama mucho la atención, media punta, muchísima calidad. Ya lo hemos destacado en este programa, en temporadas anteriores, jugador móvil, un jugador que puede venir al centro del campo, que puede asociarse, que tiene buen trato de balón. Si finalmente retrasa su posición, estaríamos ante tres jugadores en el centro del campo junto con vencedor. En definitiva, una batalla táctica apasionante, Isidro, la incorporación de Bartra para dar velocidad y la libertad de canales se antojan fundamentales para vencer en esta batalla táctica. Bueno, pues como decimos, gracias Botella.